Abinabel se juramentará en el Teatro Nacional, y no en la Asamblea Nacional, que es el Congreso. Eso es cambio. Eso es cambio. No es cambio. No es cambio. Eso es cambio. Eso es un invento de Abinabel. ¿Qué es cambio? No, lo que pasa es que por las diferentes delegaciones... Este país está tan establecido en la democracia, que todo el mundo quiere venir a juramentación del presidente. No, no, el mundo entero quiere venir. Entonces, el Congreso le queda poco. Alguien preguntó, ¿se puede? Claro que sí. Donde el Congreso no es una casa. El Congreso es como la iglesia. Es donde tú te... No, 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 no estamos justificando, estamos analizando. Aunque constitucionalmente es ahí que se debe hacer. Claro, en el Congreso. Ahí es que se reúnen los miembros de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República lo establece en nuestra Constitución. Es la Constitución que establece donde. Es ante los miembros, no es ante invitados internacionales. Eso es verdad. Que ven el mundo entero. Eso es verdad. Es ante los miembros. Ahora, ahora, espérate, Hugo, espérate, Hugo, espérate, espérate, Hugo. Ahora, es un tema quizá de comodidad. A lo mejor se sienten, como vienen invitados internacionales, se sienten más cómodos, más confortables en el teatro. Tampoco la Constitución te dice... Pero es invitado viene en fiebre. Pero espérate. No está prohibido. Pero exacto. Que lo que no está prohibido está permitido. O sea, tampoco la Constitución te dice que no se debe ser fuera de ahí. No lo dice, pero... Además, él le sacó permiso, mandó un permiso, o sea, sugirió a la Cámara de Diputados y al Senado. Pero eso no es nada. Que si se puede y se lo acepta. Ay, que usted quiera que le diga eso a yo a un mígrafo. Que no saben que el primer poder del Estado, ellos no saben, que hay que ponerlo a leer, ellos no saben. Pero eso no es nada, Hugo. Que el primer poder del Estado son los legisladores. O sea, Hugo, Hugo, pero eso no perjudica nada del país. Vamos a seguir dándole duro a los apagones, que eso sí no tiene a los otros malos. Y el alto costo de la vida. Fija justificándolo, fija justificándolo. Fija justificándolo, la grandeza de Luis. Sí. Luis está marcando historia en este país. Ajá, sí. Sí. Claro, endeudando cada día más. La República ya va a 9 mil millones en lo que va de año. Hugo, si yo... Y ya van a 40 mil millones en los cuatro años. Es la grandeza del presidente. Si yo voy al banco y solicito un préstamo y el banco me lo da, y después vuelvo al banco y solicito un préstamo y el banco me lo da, es porque todo es sólido. O sea, es porque el banco tiene de dónde cobrarme. Sí, pero usted sabe que está... Entonces nosotros andamos bien en economía. Usted sabe que tarde o temprano tiene que pagarle eso y con interés. Pero está bien. Usted sabe bien eso. Pero el banco me está prestando porque tengo capital activo para poder devolver si fracasara. O sea, si al Estado dominicano le están haciendo préstamo, es porque las proyecciones del Producto Bruto Interno de la República Dominicana son favorables a lo que es la corriente internacional. Ya estamos, la capacidad de endeudamiento se está agotando en la República Dominicana. Ahora, ¿qué he criticado yo de manera personal? No tiene nada que ver. ¿Qué he criticado? Déjenlo ahí. Los préstamos no son malos. No, no, espérense. ¿Cabrón quiere aclarar a la República Dominicana de Ben? No, los préstamos no son malos. También que le lo apoye y lo secunda. Esto la va a hunderir a usted. No, no, yo apoyo los comentarios que yo entiendo que tienen certeza los de Luciano. Y más de 1.99 tienen certeza. Gracias. Mira, ¿qué critico yo personalmente de los préstamos? Que al pueblo dominicano no se le dice para qué lo van a utilizar. Pero los préstamos no son malos. Este país, lamentablemente, y muchos países no van a poder nunca desarrollar ese jugo sino en base de los préstamos. Y no solamente lo hace el PRM, lo hacía el PLD. Lo hacía el gobierno de Danilo, el gobierno de Leonel, el mismo gobierno de Hipólito. ¿No te acuerdas de los benditos bonos soberanos? O sea, hace mucho tiempo... Pero por eso lo sacaron, por eso el pueblo está en contra. Pero está bien, Hugo, lo que te quiero decir... No podemos justificar con el panorama de lo que está ocurriendo ahora. Hugo, no justificando. Es que sin préstamos es imposible, Hugo, avanzar. Nosotros, que somos pobres, para tú, nosotros, las clases, tú, Hugo, yo... No, yo no estoy... Pero para tú poder... No, no, tú, me escuchas. Es pobre, ¿eh? Yo estoy con... Está bien, no, yo sí, yo... Oye, yo estoy lleno de Londres, Hugo. No, yo sí, yo sí, yo... Yo sí, yo soy pobre. Para yo poder adquirir... Somos gente humilde. Oye, para yo poder adquirir... Usted está ahora en la élite porque está en el poder. Oye, para yo poder adquirir un vehículo, para yo... Oye, para yo trabajar, un vehículo de lujo, ustedes saben que mi vehículo es de trabajo. Es así. Para yo poder adquirir un vehículo de trabajar... ¿El tuyo no es de lujo? No, el mío no es de lujo. ¿Tú no ves? Tiene cubato. ¿Tú te das cuenta? Vamos a ver. Mi vehículo no es de lujo, mi vehículo es de trabajo. Y para yo poder adquirir un vehículo de trabajo... Tengo obligatoriamente que me teme... Pero Hugo, para que siga con el título de excusa, me... Si no, no lo puedo comprar y cómo lo compro. ¿Cuál es el país que tiene mayor deuda en el mundo? Los Estados Unidos, señores. Ah, los Estados Unidos lo deben a China y... Entonces, si Estados Unidos tiene deuda, imagínate estos paisitos... Ah, claro, ajá. Óyeme, los Estados Unidos... Que no dependemos de todo el mundo. Los Estados Unidos le deben todo el dinero del mundo a China, por eso que ellos quieren una guerra. Y porque los Estados Unidos yo tengo que justificar, porque los Estados Unidos... Porque... Porque un estornudo en los Estados Unidos es un refriado para los dominicanos. No, una neumonía. Una neumonía. No, una neumonía.